Luis Miguel, buenas tardes. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos 33. 33 es el título del disco, 33 es tu edad. Buen número, ¿no? Es un buen número. Y la verdad es que sí, es mi edad y es el disco nuevo. Es un disco más bien pop, dentro de lo clásico mío, pero es un disco pop. 33 es la edad de Cristo. ¿Tú te sientes poco Dios dentro del mundo de la música? No, claro que no. No, 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 ni mucho menos. No, 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 simplemente es una edad importante en la vida de un hombre. Creo que empieza otra etapa, ¿no? Diferente, de madurez. A los 33, ¿qué te queda por hacer? Profesionalmente hablando. Pues muchísimo, muchísimo. Yo en realidad siempre pienso que estoy comenzando, ¿no? He vivido muchísimas cosas, digo, quizás más de lo normal de cualquier otra persona de 33, porque mi vida ha sido mucho más intensa, ¿no? Y más llena de situaciones a nivel profesional y personal, pero sin embargo creo que me queda muchísimo, muchísimo por vivir. ¿Y personalmente? Personalmente igual, yo ni siquiera he comenzado todavía. Estoy precisamente ahora, yo creo que es el principio de eso, ¿no? De considerar ya compromisos más importantes a nivel personal, ¿no? ¿Estás enamorado? Mira, ese tipo de cosas ya adentran también a la cuestión personal, cosa que soy muy reservado. Entonces, si te digo, ¿qué es lo de Mirka de Llano, la presentadora de Primer Impacto? Me divierto mucho cuando lo leo en el periódico y veo todo lo que inventan, entonces vamos a dejarlo así. Las únicas declaraciones que has hecho sobre tu relación con María Carilla han sido al New York Post. ¿Tan truculenta fue esa relación que nunca la has ido a nombrar? En inglés, en español, jamás he hablado de ninguna relación que yo haya tenido en mi vida personal, con ningún medio. ¿Para cuándo España? Pero ya fecha, dame una fecha. El año que viene seguro, en los primeros meses del año que viene estaré con todos ustedes allá.